No, es una medida que pueden tomar los hospitales si consideran que les va a permitir controlar los cuadros en su hospital. Hay mucha COVID en general en la sociedad, estamos en un momento de repunte importante. Afortunadamente la mayoría de los casos son muy leves, hay muy pocos casos que requieran hospitalización. Pero si el hospital quiere controlar mejor, que se infecten sus profesionales, el cuidado de... Un hospital es un sitio donde hay gente que está enferma y donde a veces la COVID no es tan leve como en otra gente. Entonces si quieren controlar esto es una medida razonable, no tiene mayor importancia, ni hay un problema especial en la comunidad, ni en el PSED, ni en ningún sitio. Es una medida de control de la infección en un centro. Son formas de proteger a las personas que están enfermas y de proteger a nuestros profesionales, porque si se contagian pueden contagiar a personas que están enfermas. Y aunque la COVID, digo, normalmente está siendo muy leve ahora, en personas con mucha edad o inmunodeprimidos, que son los que sueles tener en hospitales y en centros de salud, pueden hacer cuatro más graves, son medidas que se pueden tomar y son tácticas, digamos. No implica nada más que en un centro esté intentando proteger a sus pacientes más vulnerables. Estas cosas que hacíamos de tener un centro de salud lleno de pacientes, una sala de espera de urgencias llena de pacientes y que tuvieras algunos tosiéndoles, respirando con ellos, tal. Con la COVID hemos aprendido mucho de esto y esto no debería volver a pasar. Si hay gente que está con cuadros respiratorios debe llevar mascarilla, ¿no? Pero solo los que estén con un cuadro respiratorio. Vida normal, que si va por la calle estas cosas lleven las mascarillas, sobre todo si está en sitios cerrados, porque puede contagiar a otros y los contagios se encadenan, ¿no? Pero son ratos. Y evitar un poco juntarse con personas muy mayores, ¿no? Que sí que pueden desarrollar COVID graves y se contagian. ¡Gracias!